¡Uy, uy, uy! Ya nos encontramos varias cosas aquí. A ver, déjenme, me abrocho bien la cámara esa porque la traigo que parece un calzón con un hilo nada más. Así que vamos a amarrarla. A ver, ven acá. Ahí está. ¡Miren nada! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, my goodness! Como dice el gringo. ¡Oh, la, la! ¡Miren las cosas esas que me encantan! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren este! ¿Este qué dice? ¡This is us! ¡Ay, ya sé inglés! Estoy tomando clases de inglés por si no lo saben. ¡Miren! Justo para una fiesta que voy a tener, voy a hacer una pequeña comidita por ahí en mi casa. ¡Ay, miren estos son mis favoritos! ¡Qué hermosos! ¡Miren! ¡Ay, miren! Yo creo que aquí anda un espíritu porque, miren, ya se me están cayendo las cosas. ¡Miren este qué bonito como para los panecillos, las galletas! ¡Miren esta! A ver, lo vamos a poner tantito aquí en el suelo. ¡Miren estas copitas! ¡Miren! ¡Es un paquete! ¡Es un paquete! ¡Miren! Ahí vienen varias metidas aquí en este fierrito y estas otras. Este me encantó definitivamente. Y las cosas rústicas, almohadas, cubijas. Estas me las llevo porque tengo una señora que me las compra. No es que yo las vaya a usar. Pero miren qué bonitas cosas. Aquí sí me gustan porque aquí sacan muchas cosas rústicas. Y estas son unas cortinas y, la verdad, también están muy bonitas. Y estas yo creo que sí las voy a usar yo. Lo más probable que sí porque, la verdad, están limpias. Están limpias. Pero, oye, esto... ¡Ay, no, 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 no! Esto sí me encantó, la verdad. Yo por eso vengo, la verdad, a buscar cosas porque... Más bien, vengo por estas cosas así. Cosas rústicas. Me encantan, me fascinan. Así que, pues, esta cajita y todo eso nos lo vamos a llevar. Así que los dejo en lo que me voy subiendo todo esto. Así que, ya saben, no se olviden de comentarme. Y, pues, ahí díganme qué les parece la cosa que me encontré. Y regálenme sus likes, sus comments. Y así que los dejo en lo que me subo estas cosas, ¿eh? Así que nos vemos. Bueno, amigos, acompáñenme aquí a cosquear esta cajonera que me acabo de encontrar. Déjenme, le quito el zoom al teléfono para que se mire completa. Miren nada más esta cajonera. ¿Cómo la miran ustedes? ¿Qué me dicen? ¿Me la llevo o no? La verdad es que creo que sí está un poquito pesada. Y miren, lo que me gusta de estas cajoneras es que los cajones son anchos. Es todo hasta acá, miren. O sea que aquí sí le cabe bastante ropa. Hay unos cajones que nada más son aquí a la mitad, pero este es todo completo. Y la verdad está muy entera, está completa la cajonera. El problema va a ser es que sí está un poco pesada. Ya la traté de mover y sí está pesadita. Y no sé cómo me la voy a subir a la camioneta. Así que ustedes ahí comentenme, díganme si me la llevo o no me la llevo. La verdad sí está un poco pesada. Así que yo creo que la voy a dejar. Y ahorita voy a tratar de regresar por ella. Así que los dejo y voy a seguir buscando más cosas. Bueno amigos, encontramos este montoncito. Miren, miren. Para empezar, ahí hay pues ya juguetes, ¿verdad? Pero lo que sí me llamó la atención fue estos trajes. La verdad se miran como, no sé, yo creo que son para motocicleta o no sé qué rayos. Para qué rayos sea. Mira, miren aquí. Miren este mostrote de traje. Yo la verdad no tengo ni idea. Parece que los he mirado que son como para los que juegan carreras de carros, algo así de los que juegan en la pista, algo así. La verdad es este y está sumamente grande, miren. Y acá está otro. Miren, este es otro. Otro traje. Miren qué larguísimo está. Y este es un... Pues este es un pantalón. Miren qué bonito. Es para los que juegan, sí, carreras. Y miren acá estas bolsas de juguetes. Miren estas bolsas. Increíble lo que sacan aquí los americanos. La verdad es que no las puedo grabar para allá, para la casa. Pero enfrente de la puerta de la americana tiene bastantes juguetes también como cocinitas, casitas y todas esas cosas. La verdad pues ahí es basura y estas son cobijitas. Que yo creo que también me las voy a llevar porque hay una persona que me las compra y las lleva para México. Miren acá. Estos cuadros, pues la verdad sí ya están, la verdad ya están antiguos, son viejitos, ya nadie los quiere. Y miren esto, esto es como una... A ver. Vamos a parar esta cosa, nada más que no tiene una patita. Era como una mesita o para el perrito, sí, miren ahí tiene el hoyito. Y bueno amigos, los voy a dejar y me voy a subir estas cosas, estos juguetes y estos trajes nos los vamos a llevar porque pues vamos a ver qué le hacemos. Y pues ya lo demás se va a quedar, así que los dejo y me voy a subir esto, nos vemos. Miren lo que me acabo de encontrar, miren nada más, esta bicicletita chiquita de niños. Es de, ya ustedes saben el muñequito ahí de qué es. Y miren traen esta llantita, no sé para qué es. Pero algo hace porque miren ahí trae como la cajita de baterías, esta chiquitita es como para un niño de un añito o de dos añitos. Miren ahí le compraron otra bici al niño, yo creo ya más grandecita. Y pues ya me sacaron esta, miren qué bonita. La verdad es para un bebé chiquito. Pues gracias por sacarla, ya saben, aquí ando yo para llevarme lo que ya no les guste. ¿Qué les parece la bicicletita? Bien bonita, ¿verdad? Es del carrito de la película, ya ustedes ahí sabrán cuál es. No puedo decir nombres y cosas así porque ya saben, últimamente ando como que, no sé, yo no le entiendo eso bien a lo que le dicen de eso de shadow ban o que baneado y cosas de esas. Así, estoy un poquito bajona la verdad. Pero bueno, ya saben, yo aquí les voy a seguir subiendo videitos para que ustedes miren, comenten, compartan y regalenme sus likes. Así que voy a seguir buscando, a ver qué más nos encontramos más allá, adelantito, mira más para allá. Así que sigo buscando, nos vemos ahorita, bye bye. Hola, ¿qué tal mi gente de TikTok? ¿Cómo están? Bueno, miren, ya les hice caso y ahora sí, miren, ya traigo mis guantecitos puestos y ya traemos nuestra cámara pues para que ustedes puedan ver bien las cosas. Y miren, bueno, ya nos encontramos ese juguete y esta cosa es para echar aire a las bicicletas. Práctico, este es como para cuando te vas de viaje y listo, no es como lo que tengas que andar en la gasolinera y cosas así. Está bonito, ¿eh? Y me lo voy a llevar y la verdad aquí. Aquí hay una, es una silla de carro pero creo que ya está rota ahí y la verdad ya ha de estar vencida así que no me la voy a llevar. Y este bote de basura pues tiene roto esto, lo tiene roto y pues no sé, voy a ver. Y este juguetito y pues ya, ya, miren, ya ahí como pueden ver pues ya es basura, ya no hay nada bueno que agarrar de aquí. Este es para el gato así que bueno, nada más me voy a llevar estas cosas. Y pues nos vamos a llevar y pues los dejo entonces porque ya por ahí ya se están acercando unas personas y si me da pena. Así que los dejo y me voy a echar estas cositas, ¿eh? Así que ahorita nos vemos. Bye, bye. No van a creer, miren lo que me acabo de encontrar. Miren nada más. A ver, vamos a checarla, miren. Son dos camas twin, bueno, esta la verdad son, es una litera, una va encima de la otra y miren este mueblecito, qué bonito. De este ya tuve uno hace tiempo, de este ya tuve uno hace tiempo y se me rompió porque pues lo jalaba mucho. Miren, esta es como para pinturas, creo, miren este qué bonito, miren ese. Está muy bonito ese, ese que eso nos lo vamos a llevar y miren estas camas twin. Estas sí, no las doy, pues obvio no me las voy a llevar. Claro que sí me las llevo, ¿por qué me las llevo? Hoy vino la señora que me compra los chuchulucos ahí, o sea, cada cosita pequeña que yo pues me encuentro o camas así que puedo cargar. Pues la señora viene de México y me las compra y justo hoy vino hace rato. Y le vendí muy poquito la verdad porque pues no tenía yo mucho, ella viene, compra en las segundas y pues ya yo no sé cómo vendan allá en México, ¿verdad? Pero bueno, este sí me las voy a llevar porque yo creo que para la otra semana también va a venir y pues ahí se las voy a, pues ahí se las vamos a dar. Porque pues hay algunas que ya están, bueno, estas no están rotas, ¿verdad? Pero sí hay cositas a veces que encuentro que tienen una fallita y pues la señora pues ella sabe cómo poner. Pero bueno, entonces los voy a dejar y me voy a subir esto en la camioneta porque sí ocupo las dos manos y pues traigo la cámara aquí como pueden ver y no la quiero golpear. Así que los dejo y me voy a subir esta ahorita, ¿eh? Así corto nos vemos. Bueno, miré algo aquí brilloso y dije, bueno, pues vamos a busquear qué es. Miren esta mesa. Esto fue lo que miré la verdad de lejos, qué brillaba y miren. Miren la mesa, qué bonita está. La verdad yo tuve una hace tiempo, una blanca y era blanca y como me encantaba, pero pues este se echó a perder. Se echó a perder, la tuve que tirar y miren las bicicletas. Déjenme, le voy a quitar el zoom para que ustedes miren. Miren las bicicletas. Yo creo que sí están buenas. A ver, vamos a echarla para atrás. Esta no tiene la patita para pararse, así que ahí está, miren, para que la miren mejor. Una bicicletonga y vamos a sacar la otra. A ver. Ups. Vamos a sacar la otra. Bueno, esta sí tiene patita. Nada más que, a ver, está un poco atorada. Ahí está, miren. La verdad que sí están muy buenas condiciones. Estas sí están buenas condiciones. Sí, pues. No voy a hablar mucho porque la verdad aquí están los apartamentos muy chiquitos y no creo que me vayan a escuchar a los gritos. Pero ahí está, miren. Ahí está una y aquí está la otra. Y esta mesa, a ver, vamos a ver ahorita qué la vamos a hacer. A ver si nos las... Ay, ¿dónde vas? A ver si nos las llevamos ahorita. A quemarlas hoy para maniobrar las cosas. Ahí está, miren. Ahí está. Así que nos las vamos a llevar. Ahí. Hola, ¿qué tal, mi gente? Pues ya venimos a buscar cosas y miren lo que me acabo de encontrar. Son dos batucadas para niños. Miren, ahí está una y aquí está la otra. Ahí, miren, me dejaron los pedales. Yo creo que aquí le puche el niño. Y yo creo que le pega con algunos palitos. No sé si sean de plástico o algunos palitos. No sé de qué material sean. Pero miren, nada más. Qué chuladas de batucadas. Están muy bonitas y la verdad se me hace como que están semi nuevas. Porque el color todavía está intacto. Y miren, ahí está esa de colores. Y aquí está esta otra. Ahí tiene sus botoncitos, miren. Los botones. Ay, mis guantes me quedan grandes. Y miren, esta cama divina que está acá, miren. Esta es una cama twin. Y el colchoncito, miren. A ver, vamos a checar el colchoncito. Yo, la verdad, colchones no llevo. Nada más que sí me gana la colchoncidad. Pero no, sí, sí está sucio. Pero miren, la cama qué bonita está. Con sus tres cajones como para una niña. Y miren, aquí me dejaron todavía la cobija, miren. Aquí está la cobijita para la cama twin. La verdad que está muy, muy, muy bonita. Y la batucada para niños. Así que me la voy a llevar. La cama, la verdad, no lo sé. No sé. Ya saben que pues yo ando sola. Y que pues no puedo subir cosas pesadas. Pero estas batucadas sí me las voy a llevar. Así que los dejo. Y ya saben, ¿eh? Comentenme ahí qué les parece. Así que nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!